Por la adentro, por la afuera, bajita yo la bateaba No te respetabas, traí ni curva que me mandara Hasta que sin un porqué, del juego me echó el ampalla ¡Unsa! Señores, de regreso estamos con El Consumidor Dime, queridísimo amigo Estaremos contigo, estaremos contigo Hermano, hoy es viernes líder ¿Cómo tú estás hermano? Qué bueno que estés aquí en el programa Viernes y vivo Viernes y vivo y 29 Es casi 30 Sí Hay que pagar hoy Claro Tú paga hoy Claro No me cargó hoy Tú sabes que yo tengo una forma de pago muy diferente a todo el mundo Porque ellos cobran cuando quieren ¿Cómo que cuando quieren? ¿Cómo así? Explícame eso Porque los trabajadores míos trabajan por ciento Maestro, no corte hoy, corte mañana para yo Trado Eso Pero mira Explican bien Qué interesante Explican bien, gracias al apoyo de los que nos llevan los vehículos Qué bueno, como debe ser en esto Vamos a hablar entonces Para, andes acá Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar en esto De un tema Que me gustó muchísimo Me gusta Es el tema de Muchas veces nosotros Compramos carros traídos de fuera Y vienen Y aquí le hacen algunos arreglitos Aquí mismo en el país Hay gente que se da la tarea O su negocio es comprar vehículos chocados En los seguros Para luego arreglarlos Y eso no es nada ilegal No Siempre y cuando le informen Al que va a comprar el vehículo Que ese vehículo fue reparado Claro Pero muchas veces eso no sucede No le dicen que el carro vino chocado de Estados Unidos Lo arreglaron O de cualquier país que lo hayan traído Y lo arreglaron aquí O fue comprado aquí chocado ¿Cómo entonces nosotros como consumidores Podemos determinar que un vehículo Fue Tuve un accidente Posterior Anterior a la compra Mira Ahí existe una compañera que se llama Carfax Carfax Cuando tú compras el vehículo en Estados Unidos Como ahí hay reglas Cada cosa que pase al vehículo Es introducido en una base de datos Regularmente la gente lo que chequea las millas Mire yo no le doy tanta mente a las millas No No porque que Un vehículo con 300 mil millas Tienen que haberle cambiado Por lo menos la transmisión o reparado Porque si no se va a dañar Porque no dura tanto Cuando dura mucho Es porque salieron una chepa Pero Yo le diría A los que nos ven Que mejor se basen en la seguridad Vamos a suponer que tú compres un carro Con el motor dañado Sáquelo y ponga otro Pero un vehículo con una colisión Mira Aquí Porque parece que algún compañerito No le gustó la idea Cuando tú Cortas un vehículo Debe de informarse Para que sea desmantelado Cuando tú cortas un vehículo ¿A qué te refieres? Porque la mafia más grande que hay Es que te traen Tú quieres un carro caro Vamos a poner un carro caro Que me entiendan Mercedes Benz Ya sé por dónde vas Dime Entonces te traen Lo cortan por mitad Te traen la mitad por caucero Y la otra mitad Te la traen por jaina Y aquí lo pega Como si fuera Repuesto usado Te dan un dinero Entonces te hacen una matrícula ¿Qué pasa con eso? Los carros tienen tensión Tuercen Cuando usted va manejando Los carros se hacen Se mueven Usted se imagina Que hermano Se han despegado los carros Se han despegado Se le cae a un lado Porque no lo saben Empatar Son máquinas que Que trabajan para que eso se ensamblen Aquí hay unos genios Que creen que hace tileno Y lo pegan Oye a mí me ha dado brega A mí que estudie eso Ensamblaje de vehículos Me da brega encontrarlo a veces Porque son unos genios Entonces Lo primero es Cómpreselo a una persona O que sea bien recomendada O que usted sepa que es serio Porque si hay algo aquí Son muchos delincuentes Yo me he echado muchísima gente arriba Por eso Porque yo encuentro Donde está el empate Y yo le digo Eso es que eso está empatado Eh usted va a tener que matar Mi hermano Yo no tengo que matarlo Porque mi trabajo es decir lo que hay Ahora A esa señora usted no la va a engañar Muchos También que compran carros Fuera Para venderlo Ni siquiera saben Porque así como hay su mafia Que hay allá afuera Claro Es más difícil Pero la hay Sí Y donde el dominicano No encuentra fabrica Entonces Yo veo Por ejemplo Yo he visto personas Que tienen Hasta con toques En algunas partes Del vehículo Pueden darse cuenta Que tenía ferré Pero hay cosas Hay piezas Que se pueden cambiar Y no necesariamente Y eso Pero como lo determinamos Miren Usted va a comprar Un carro Miren Estados Unidos liquida Por cualquier cosa Las compañías seguros Y en Europa Se cuidan mucho Entonces Usted te está viendo En subasta Porque ahora Tú tienes la opción De ver en subasta Tú mismo Sí Un guardalodo Un bumper Una puerta Eso no es ni siquiera Se considera choque Lo que pasa Es que a la compañía De seguro Le conviene más Vender el carro Liquidárselo al cliente Que en la mayoría De veces Son arrendamientos Se llaman Lo que se llama Lease Que aquí no No se hace Cómpralo Y cámbiale la puerta Que eso no es problema Ahora Una colisión Que se vea En el chasis Ya Que usted vea Un vehículo Que está torcido De eso Eso es importante O sea La magnitud del choque Es importante Lo más importante Es importante O sea saber Cuál Qué tan grande Debe ser un choque Para decir No ese carro Yo no lo No compre Ese carro O que tan pequeño Puede ser yo Que se puede comprar Entonces la puerta Que otras cosas Tú puedes decir Bueno si hay que cambiar La puerta Si hay que cambiarle Que el bonete Nada que sea Interno Ok Vamos a compararlo Con un cuerpo humano Te diste un estrellón Sí Un peladito Eso no es nada Vamos a suponer Que te rompiste Un tobillo Sí Y por qué yo Eso no es nada Sí Porque estamos hablando Con sacos Pero ya Un problema de corazón Sí Un problema renal Espérate Estamos hablando De una cosa más grave Para que me entiendan Sí Entonces es lo mismo Con el vehículo Una puerta Un bumper Un bonete Vidrio roto Sí Pero revise Porque Que sus bolsas de aire Estén ahí Eso ahí va a ser Una pregunta que tenía El tema de las bolsas de aire Que están Es parte de la seguridad O sea Es total Total seguridad del vehículo Esa parte es importante Que tenga su bolsa de aire Las bolsas de aire Se activan Cuando el vehículo Genera más de 10 gravedades Ok Un choque Que genera 10 gravedades Ya se considera Un choque De importancia O sea Cuando se dispara La bolsa de aire No lo compra el carro No lo compra No Yo aconsejo A no comprarlo Porque 10 gravedades En un accidente Es mucho Entonces Las carrocerías Los chasis De los vehículos Están diseñados Para absorber Antes Tú cogí un capriclase Y al que un capriclase Le daba A mi hermano Se quedaba igualito Pero quien sufría El que estaba manejado Así es Ahora los carros Absorben Ustedes ven Miren Todo el mundo Ve noticias Ustedes ven Que esos choques La capota Se arruga Así es Eso es porque Está absorbiendo El golpe Pero para que eso funcione Tú necesitas Más de 8 gravedades De impacto De impacto Entonces Usted vio un choquecito De un bombo De un farol Y que la bolsa de aire También Eso no se considera nada Cómprese el carrito Y esa parte Yo no conocí esa parte Pero muy interesante Lo que planteaba Es que Pero para eso que yo estoy aquí Si para eso que tú estás Esa es la idea Que los vehículos Cuando Cuando Los vehículos lo hacen ahora Que resistan O sea Más que no Que resistan no Que absorban El impacto Por eso es que Verdad El Capriclass Y los Chevrolet Esos carros Eso era Tú le daba Y se quedaba igualito Pero entonces Toda la presión La tomaba el chofer Hoy día es Por eso tú ves que el carro El carro desbaratado Y la persona se salvó Se salvó de milagros De milagros Ahí debe haber un muerto El tipo sale normal Por eso Por eso Debe ser un tema La seguridad Pero Exacto Carro Que se vuelve un Nada Un miñico Y el tipo sale por un lado ¿Por qué tú crees que dejaron de fabricar El camión Daihatsu? El Delta El que tú más ves Es un motor indestructible No cumple nada de seguridad No pasa Eso ni No pasa nada de seguridad Se catalogó el camión más Inseguro Bueno del mundo Pero el más inseguro Y efectivamente Al que tú le de un tablazo A un camión de esos Sabe que pierde una pierna ¿Cuál es la carácter? No que no absorbe Absorbe más de la cuenta Absorbe más de la cuenta Exacto Porque todo es Entonces Ernesto Mira hay una cosa Que se llama pop up hood Ajá Que es Lo tienen los Los Lexus Sí Lo tienen los Los Honda Cuando hay un impacto Que ya las bolsas de aire Van a activarse El bonete Se despega El bonete O sea en la parte Donde ya va Va el cristal delantero Sí Se despega Para que sirva de escudo Oye Mano va a molejo No va a molejo así Va a molejo Yo lo vi eso En un carro público El otro día No sé Si que se levantó el bonete Y salió para allá Lejísimo Es que sale de ahí La tecnología De ahí porque salió Guaqui que lo vio Sale de ahí Yo no sé Hay muchas películas De los mismos años 80 Demolition May Claro Que tú viste cuando él choca Que el carro se llena de espuma Eso está en proyecto ya Tú sabes por qué no ha salido al mercado ¿Por qué? Porque no saben cómo manejar el oxígeno Ah dentro del vehículo Es cierto ¿Cómo van a construir? Porque él está ahí dentro Pero eso está diseñado Y funciona Inclusive se han hecho pruebas en aviones Hay tipos que no saben lo que es factura del humo Quito Sica Dengue Nada de eso Gente que le ponen una fundita de marihuana Y usted diseña Olvídese de todo Que nosotros pagamos Olvídese de todo Andan en chancleta Con un moño larguísimo Sí, sí, sí Un ochor Un ochor Lleno de balbas Gediondo Y lo que es romper Y fuma marihuana Diseña Ernesto Recomendaciones finales Dime Para a la hora de comprar un vehículo Si tenemos dudas Si viene de Estados Unidos Carfax ¿Cómo podemos solicitar Nuestro dealer? Carfax.com Carfax.com No lo haga con el mismo dealer Porque el dealer te detruquea No, porque usted tiene que Mire, cuando usted vaya a comprar No puede ser muy parte del dealer Exactamente Hay personas Que venden vehículos Que yo los trabajo Que van No, yo quiero Digo, no, traiga a su mecánico O sea, usted tiene que estar claro Y no se ponga de genio Busque una persona que sepa Todos los talleres Sepan o no Tienen lo que se llama Revisión para fines de compra Sí Entonces, ¿qué yo hago? Yo me baso mucho en carrocería Y en el sistema eléctrico Porque vienen muchos carros inundados Si usted está en algún No lo compre Inundado Eso es terrible Inundado Eso es otra cosa Lo de la subasta Venden que es ahogado Como le llaman Pero te lo dicen Sí, sí, sí Lo que pasa es que El que va a comprar Le dicen Este carro es inundado Este carro tiene El motor que no sirve La transmisión Tiene una colisión En la parte O sea, te explica Te explica lo que tiene Pero eso es el que va a comprar En subasta Cuando tú estás comprando Un dealer Y aquí Ernesto Cuando esos vehículos llegan ¿Qué pasó? En aduana No hay un Dime, ese vehículo ¿Qué pasó? Dime No, no te lo dejan entrar Si viene Si el chasis Cuando lo ingresan Ya Tienen una colisión Que ya Que se va para Para botarlo ¿No te lo dejan entrar? Aquí no No Ok Pero le hacen Lo que se llama El rebuild El rebuild Es una placa Que se autoriza A que ese carro Se puede reparar Y andar en la calle Entonces La recomendación de Ernesto Que está diciendo Aquí en el programa El día de hoy Es Si disparó bolsa de aire No lo compre No lo compre Si vino ahogado No lo compre Si dobló chasis No lo compre Si tiene algún órgano vital Motor Sí Muy afectado Sí Se puede cambiar el motor Claro Porque si te dan buen precio Eso es Si te dan un buen precio Con el motor dañado Tú compras un motor Tú sabes que es un tema Que tenemos que tratar Por el interior La próxima visita La compra de los motores Porque tú no sabes El motor Hasta que lo pone Si está bien o no Sí pero dan garantía Dan garantía Pero es bueno que hablemos de eso Con tu quieras Muchísimas gracias Está bien Un gran placer ver ¿Tú eres liceita Ernesto? Claro Liceita Ya me voy a dejar el tema Porque ayer hasta me amenazaron No, no Pero yo no hablo de pelota Porque para mí eso es un negocio Sí Ah o sea que el licei Vendió la serie al escogido No yo no sé Pero un negocio Si hubiese ganado Tú ponlo como tú quieras Ok Vámonos a la pausa señores Cuando regresemos Alfredo García nos acompaña Así que no se vayan Seguiré entretenido Mirando a los muñequitos Seguiré entretenido Mirando a los muñequitos Que a mí nadie me moleste cuando yo duermo mi siesta Que lo que tú quieras Que lo que tú quieras Que lo que tú quieras